Yo aprendí a ser solidaria desde chica, desde el movimiento juvenil y de ver a mi mamá desde jovencita, como ella participaba en actividades solidarias intensamente y bueno, yo con los años entendí que el plan divino era dar la oportunidad a otros a cambiar su vida a darles lo que necesitan, hacer un aporte en dar herramientas para que puedan salir adelante y eso me motiva en mi vida y por eso que he trabajado en diferentes instituciones tratando de dar cariño, amor y una mano que ayude.